Escucha todos tus programas de Ministerios Exodus, de lunes a domingo, en todos sus horarios, comenzando a las 7 de la mañana, a las 10, a las 5 de la tarde, y a las 8 de la noche. Toda tu programación de Ministerios Exodus, en una estación, Radio Exodus. Romanos 8.10 Fíjate, ¿lo tienes? Sí, también. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado. Romanos 8.10 ¿Qué tal? Espera, que no digan que no es cierto. Sí, que está inventando. Porque no puede vivir Cristo y la carne juntos. ¿Ok? No puede vivir. Si aquí en la Tierra no se está dispuesto a vivir de tal manera con el cónyuge y otra persona extra, imagínate Dios. Toda tu programación de Ministerios Exodus, en una estación, Radio Exodus.